No se aprobó la ley de medios todavía. Hace un año y medio que venimos tratando de aprobarla y lamentablemente después de un año y medio de venir, porque consideramos y había un compromiso de todos los líderes políticos, de todos los partidos, de la coalición de gobierno, de derogar esta ley, la 19.307, ha sido una ley que ha sido muy perjudicial, es una ley intervencionista de los medios, intervencionista de los contenidos, excesivamente regulatoria, una ley, yo digo caribeña, con el mayor respeto, importada de otros lados, donde se ha venido cayendo, y donde en otros lados que inclusive la utilizaron durante muchísimo tiempo, hoy ya la están reformando, a los países como Argentina mismo, que la copiaron de Venezuela, hoy mismo ya la están reformando, no, en Uruguay la quieren seguir manteniendo. Por eso creemos que es una ley mala, porque es una ley que en donde se mete demasiado en la pluralidad de contenidos que deben tener a los medios. Eso no quiere decir que dejemos que pase cualquier cosa, ni que liberemos la cancha para cualquier cosa. Estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, en cantidad de temas, y lamentablemente Cabildo Abierto, en último momento presenta 11 artículos, de último momento relacionados a la publicidad electoral, que no era el objetivo, que no era lo que pretendíamos, porque por algo hay una comisión en el Parlamento, trabajando en ese sentido, y bueno, eso ha evitado de poder llegar al acuerdo que teníamos. Ahora está interviniendo directamente la Secretaría de la Presidencia, por eso mismo, la Secretaría de la Presidencia está trabajando para destrabar eso, pero también en la rendición de cuentas actual, están hablando de incluir algunos artículos que deroguen parte de la ley de medios, como por ejemplo, el acceso de los cables operadores a la internet, porque la ley de medios actual prohíbe que los cables operadores puedan, mediante su misma tecnología, ofrecer internet, cosa que pasa en todos los países del mundo, hace 20 años que los cables operadores, en todas las partes del mundo, hasta en la China popular, comunista, brindan internet en el cable, en sus servicios, y eso no es ir contra Antel, eso, porque, ¿qué pasa? Hay cable operadores que pueden ser socios de Antel, distribuidores de Antel, que conocen bien los clientes, podemos hacer desarrollar esa inversión de fibra óptica mucho más rápido, y obviamente fomentar de que estas empresas, que son empresas locales, privadas, y que llegan al público objetivo en forma directa, puedan prestar un mejor servicio que de repente venir un servicio de desmonte video, con sus lentitudes, con su burocracia, y con sus cosas. Eso por un lado, pero también hay un grupo de cable operadores que están dispuestos a invertir, y sacar un préstamo privado, e invertir en el desarrollo de su red propia, cambiando lo que es la fibra de cobre, el cobre por la fibra óptica, y lo quieren hacer a su costo, y se lo vamos a prohibir. Entonces, eso es una de las cosas que puede en la rendición de Medi, en la rendición de cuentas, estar por plantearse en el Senado de la República, y podemos tener novedades. No hay fecha por ahora. Pero estamos cerquita. No hay fecha por ahora.